Gracias por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaban Con un lenguaje florido Gracias, te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Estás oyendo inútil Me saludas a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Te suplico que también Me saludes a la tuya Me saludes a la tuya Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Y sin hacer tanta bulla Y sin hacer tanta bulla